Imagina lo siguiente. Te estás preparando para salir con tus amigos y crees que te ves increíble. Pero, ¿alguna vez has deseado poder leer mentes para descubrir qué piensan los hombres sobre tu estilo? Si es así, has hecho clic en el video correcto. Esta prueba revelará los pensamientos que tienen los chicos en cuanto te ven. Simplemente elige una de las tres fotografías que aparecerán en la pantalla y anota los puntos que obtengas por tu elección. Después de que calcules tu puntuación total al final del video, se revelará la verdad. ¿Lista? Entonces sigamos. ¡Gracias! 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 Eso es. Pero antes de que conozcas tus resultados, averigüemos qué les gusta a los hombres del estilo de las mujeres. ¿Tienes que usar anteojos por culpa de tu mala vista? Espera, ¿qué? ¿Estás diciendo que te avergüenzas de ellos? Bueno, tengo una excelente noticia para ti. Los hombres adoran a las chicas que usan lentes. Dicen que esas chicas parecen esconder un secreto. Además, los anteojos les dan un aspecto muy seguro y resaltan su individualidad. La mayoría de los hombres no pueden evitar prestar atención a una mujer que usa lápiz labial rojo. Al mismo tiempo, los colores rosados son casi igual de buenos. Pero mantente alejada de los colores atrevidos y poco naturales. Esos espantan a los hombres. Aparentemente, a los hombres les gustan las delicadas pulseras en las muñecas de las mujeres. Las grandes pulseras decoradas con pedrería tampoco les desagradan. En cuanto a las pulseras de hilo, los hombres no son particularmente entusiastas con ellas. Muchos hombres piensan que los smokey eyes vuelven a una chica sensual. Aunque el maquillaje natural, que hace parecer que no estás usando ningún cosmético, es casi igual de atractivo. Pero trata de evitar los colores demasiado audaces y brillantes. La mayoría de los hombres admitió que no les parece tan atractivo un maquillaje de ese tipo. ¿Pasas horas tratando de domesticar tu cabello y hacer que se vea atractivo y rizado? No tienes que molestarte. Aparentemente, a los hombres les encanta cuando una chica usa trenzas. Según ellos, este peinado le da a tu cabello una textura interesante que los hipnotiza. Naturalmente, no le dirán que no al cabello suelto, brillante y limpio. Pero las trenzas siguen siendo las trenzas. Los hombres están seguros de que las camisetas femeninas sin mangas son una de las mejores cosas inventadas por la humanidad. En primer lugar, muestran tus hombros y brazos. Además, como la mayoría de las camisetas sin mangas son fluidas y bastante sueltas, parece que ocultan un misterio. Y a los hombres les encanta eso. En cuanto a los diseños complicados con abundantes encajes y lazos, eso confunde a los hombres. Probablemente no te sorprenderá si digo que los hombres están locos por los tacones altos y los zapatos elegantes. Por otro lado, a algunos hombres les resultan más atractivas las zapatillas de deporte que los tacones de aguja. A los hombres les gusta cuando una mujer tiene un bolso pequeño y femenino. Sin embargo, no se oponen a las mochilas deportivas si una chica está vestida con el mismo estilo. En cuanto a las bolsas innecesariamente grandes, los hombres las encuentran poco atractivas. Probablemente no sea una gran revelación que los hombres amen a una mujer con medias. Un hecho mucho más sorprendente es que les pueden gustar aún más los calcetines altos. Especialmente si están acompañados de una falda corta y botas. Sorprendentemente, a los chicos les gusta un poco más que las chicas usen una gorra de béisbol vieja que un elegante sombrero de ala. Pero trata de evitar los sombreros extraños con orejas de gato, sombreros de punta alta y cosas así. Ahora vamos a la parte más esperada del test. Tus resultados. Si tienes de 0 a 30 puntos, los hombres piensan que eres una chica encantadora. Les gusta estar contigo y pasar tiempo juntos. Pero si quieres atraer más atención, intenta algo que nunca hayas hecho antes. ¿Por qué no ponerte unos tacones de aguja y usar ese lápiz labial rojo sangre que ha estado en el cajón durante años? Si tienes de 35 a 65 puntos, los hombres te encuentran hermosa. Piensan muy bien de tu estilo y maneras. Sabes cómo vestirte llamativa cuando es necesario, pero siempre tratas de elegir tu estilo según la situación. Si tienes de 70 a 100 puntos, los hombres creen que eres tremendamente sensual. Haces girar cabezas donde quiera que vayas y no sientes la falta de atención masculina. Por otro lado, podría ser útil atenuarlo un poco de vez en cuando. De lo contrario, podrías cegar a todos a tu alrededor. ¿Estás contenta con tu puntuación? Escribe tus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Recuerda darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigas que no estén seguras de su estilo. Ah, y si haces clic en suscribirse, pasarás instantáneamente al lado genial de la vida. Gracias por ver el video.